Quiero también expresar abiertamente mi gran satisfacción por constatar que Cuba tiene un extraordinario presidente, Miguel Díaz-Canel. Un hombre honesto, trabajador, humano, una muy buena persona, un buen servidor público y un buen ser humano. Y eso me dio mucho gusto, porque, repito, se trata de un pueblo, de un país hermano. Sé muy bien lo que provoca en algunos el que yo exprese lo que estoy planteando, pero nosotros venimos de un movimiento en el que siempre hemos luchado por la igualdad, por la justicia y por la independencia de los pueblos. No olvidemos los principios constitucionales de nuestra política exterior, no intervención y autodeterminación de los pueblos. Tenemos que ver hacia el sur y no darle el espalda a los países de nuestra América. Buscar, como lo estamos haciendo, la unidad de toda América. Mantener nuestras relaciones respetuosas de integración económica con América del Norte, en especial con Estados Unidos, integración económica con respeto a nuestras soberanías, algo que hemos logrado. No hemos tenido de parte del gobierno de Estados Unidos ningún reclamo por ejercer nuestro derecho a ser libres y soberanos. Siempre que hablo con el presidente de Biden, sale el tema de que es una relación entre iguales. Estamos planteando que así como se constituyó primero la comunidad europea, así queremos la unidad de todo el continente americano. Una especie de unión europea en América. También por eso estamos planteando que en la próxima cumbre que va a celebrarse en Los Ángeles, se invite a todos. Que nadie excluya a nadie. Que podamos dialogar, aceptar nuestras diferencias, pero también llegar a acuerdo en todo lo que nos une y nos puede ayudar, beneficiar, fortalecer como región en el mundo. Ese es nuestro planteamiento, básicamente.